bueno ahora si ya vine por acá otra vez listo con mi segunda taza de café y bueno ahora vamos a estar probando una nueva combinación vamos a estar probando 720p 30 fps 3200 tengo que ver, no me acuerdo momento para revisar salida si, 3200 en el bitrate, entonces bueno vamos a eso, tenemos ya descargado el GTA 4, vamos a iniciarlo espero que esta vez entre perfectamente pues borré completamente toda la carpeta antigua vamos a ver iniciamos ahí que seguramente tendré que que poner otra vez la clave del juego así que no lo voy a capturar hasta haber puesto la clave vamos a ver si todo anda bien ya mi café se enfrió, es que lo metí como un minuto al horno y salió pues como que me derretía todo ah excelente, 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 excelente lo escuchamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a darle una revisada de estas opciones ok, pues ahora las vemos vamos a iniciar el juego para ver si no has iniciado sesión vamos a ver ahí está echi iniciar, vamos a ver si me pide registrar el juego de nuevo yo sé que no lo he capturado ya lo voy a capturar es que estoy esperando a ver si me pide registro del juego porque tendría que accesar o introducir la clave del juego pero parece que no ahí va entonces no volver a mostrar la clave cerrar y voy a aprovechar para capturarlo para capturarlo con el OVS esperemos que no de problemas porque haga alt-tap estos juegos viejillos especialmente ya se ponen un poco rejegos y uno hace ciertas cosas vamos a ver GTA 4 a ver si anda se quedó la pantalla en negro ya decía yo que este tipo de cosas ahí está ahí está ahí está el chat listo con su con su bola de básquet continuamos con los 30 fps para no maltratar mucho no estresar mucho lo que vendría siendo la velocidad de subida sin embargo bueno voy a ponerme acá a pantalla completa como siempre mi monitor para ver y bueno se ve bastante claro se ve bastante bien estoy aquí viendo vamos a las típicas salidas que hace uno aquí siempre si está el tutorial desde cero me gusta porque a 720p se ven las letras más claras más nítidas definitivamente el cambio es notable ah si claro es otra cosa totalmente bueno ya que estamos podríamos empezar a jugar esto podríamos empezar a jugar esto lo que quiero hacer es revisar un poco estas opciones que dije que las iba a revisar bueno vamos a ver tenemos la sección de gráficos más que todo tenemos si la configuración 1920x1980 60 hertz texturas alto calidad de agua bueno el agua en este juego se ve como una lata plástica vamos a ir a verla este sujeto está loco hay que buscar una patrulla para que nos ayude señor policía aquí hay un sujeto que está agrediéndome por favor hay dos sujetos no sé se armó un chispero rápidamente me encanta en GTA los chisperos siempre se arman muy rápido lástima que no tengo la habilidad del Cora para hacer doblajes porque sería muy divertido bueno vemos que y si voy le pego un golpe la policía ya se viene encima vamos a subirnos a este carro para observar la pelea desde aquí pero que policía más inútil porque no vea el sujeto pero es un terrorista vea bueno parece que ya se olvidó de Nico pero ya mató a todo mundo y por qué no le ponen cinco estrellas de búsqueda a él ahí viene más el sujeto ahí va está huyendo la policía está pegada allá el sujeto va por allá y bueno ya se les escapó no le hacen persecución como se lo hacen a uno bueno ya vimos aquí de entrada un mosquero de los que se suelen armar en GTA muy comúnmente bueno venía a mostrar lo que decía que el agua en este juego es feísima es horrible entonces no creo que afecte mucho si le bajo es espantosa es una especie de de masa viviente ahí de de plasma no sé es horrible no me gusta el agua de GTA 4 nunca me ha gustado y por el momento no tengo ningún ENV puesto porque los que hay hay que hacerle un downgrade al juego y puede que den errores como que desaparece la la sirena de la patrulla y se necesita para una misión mira yo no cambié la información del stream el juego yo creo que no le puse si está en Euro Truck vamos a a corregir eso tengo que ponerle aquí Grand Theft Auto vamos a ver Grand Theft ahí me sale Grand Theft no veo el 4 por ningún lado vamos a ver Grand Theft Auto 4 no me pero que porque no me sale la opción bueno mientras sale dijimos que íbamos a ir viendo aquí la sección de gráficos así que decía yo creo que no me importaba sacrificar el agua ya que el agua ya en calidad muy alta es horrible no importa podemos dejar la media las sombras no creo que afecte mucho en este juego habría que ver después densidad de sombras dice que está no un filtro en isotrópico de 16x por 16 esta distancia la pone así quisiera tal vez subirla a 30 un poquitín más eso así eso así la definición sí el Vsync no y el análisis técnico no y bueno este límite tal vez no es necesario porque no ni siquiera toca la mitad del límite deberíamos tener cuatro no tres pero parece que no es necesario hay un código de lanzamiento que permite poner ese límite real el real de la tarjeta ahí está vamos a ver gran vamos a ver pero con un demonio porque no puedo ya estaba ya hasta abajo abierto ok listo y ahora sí ok entonces decíamos sí ya estamos acá modo video pudiera tal vez dejarlo en ventanas sin bordes vendrá la opción vamos a ver no yo creo que esto es para la resolución creo que es aquí en formato no 169 o esto era por código no me acuerdo vamos a ver modo de video si no dejemos eso tal cual está y démosle a aplicar parece que ahí está lo más y el agua pues es totalmente sacrificable no nos perdemos de mucho es más yo creo que se ve mejor se ve mejor en calidad baja a ver el agua se ve efectivamente mejor en calidad baja que loco claro ahora sí está un poquito más respetable ya ahora sí nada que bien me encantan estas locuras bueno ya lo saben el meme de He-Man y recuerden amigos el agua en GTA 4 se ve mejor en calidad media no en calidad alta jaja bueno tenemos un pequeño lag spike ahí pero es lag del juego no de conexión obviamente tal vez se quitaría si le pongo el V-Sync pero ya me imagino que me lo va a dejar el FPS en 50 o 30 cuando no pegue los 60 pero bueno no importa no se ve tan mal estos son los gráficos de stock del juego o sea así tal cual es como viene y bueno ya que estamos vamos a jugar un rato nada más pongo mi monitor en pantalla completa y voy a hacer un momentico nada más el alt-tab para ver cómo están los cuadros ah vea usted que interesante cero fotogramas perdidos a 720p eso es muy pero muy bueno sin embargo no sé por qué está esta cosa aquí ah bueno esto fue hace una hora ya no sé por qué sigue saliendo a ver si me lo quitan gracias listo dejamos dejamos ahí que cargue de nuevo esta pantalla negra en este momento y volvió y bueno está el famoso lag spike que supongo que me va a seguir dando y bueno como decía ya que estamos vamos a jugar quiero ver esto a 720p simplemente vamos a cambiar la música a mí siempre me gustó a ver si la veo journey como la música de mi amigo parnazo sin embargo la voy a quitar con X se quita hay una cosa que quiero cambiar aquí en los controles vamos a ver necesito que el pito esté con E necesito que el pito esté con E así que vamos a ver corre siempre bla 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 jajaja mapeado personalizado aquí está a ver en E tenemos la acción la acción vamos a pasar la F aquí hay que ir jugando porque en F tenemos subir y bajarse el vehículo pero que que rayos ok vamos bueno tranquilidad total subir y bajarse el vehículo lo vamos a hacer con X listo el la acción lo vamos a dejar con E que está en G feísimo allá rarísimo no sé y la acción no sé por qué tiene que tener acción esto que puse en F yo ya se me olvidó a ver apagar radio ok listo y acción con F no creo que ya está veamos y quedaría lo de apagar el radio que lo puedo apagar con cualquier tecla con el con el qué sé yo el 0 del Numpad creo que a ver revisamos y creo que ya no hay nada en rojo ok listo ahí está a ver si hay algo para aplicar o solo salimos creo que solo salimos seguir tomando café que no se me enfríe si no tengo que ir a calentarlo de nuevo bueno el radio solo se apaga no se puede prender nunca más ya si es otro mosquero aquí fácilmente jaja ah me encanta por qué Román está ya tan extraño toda la gente loquísima cuando uno pita ah ya me acordé ya estoy recordando esta ciudad si ok las físicas de los vehículos son mejores en GTA 4 que en GTA sin ti no se puede no se puede no se puede ah Román no se puede román no se puede cuando miras en tus ojos significa algo veo pequeños román veo pequeños malaurios veo estrellas veo ángeles en mi casa tenemos una canción sí también tenemos uno también eres un fag jesu y román, eres peronista ¿Cómo podrémartearte seriamente? Muy difícil idea Hola Román Malori, esta mi hija te hice decir de Nico Nico, esta es Malori la señora hermana que te he dicho no todo lo que te he dicho es maldita Yo creo que la mayoría de lo que es espero que eres menos la de tu hija He 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 Esta es la mujer que te voy a marcar ¿Cuál es lo que te digas? Yo pensé que te vas a casar conmigo, baby. Hey, bud, great. Estás malo, hombre. Deberías perder unos pobres. Sin embargo, esta hermosa señora se va a perder. No, soy un maldito. ¿Qué hago? ¿Puedes bailar? Lo haré, hombre. Hablamos de esto. No, no hablamos. Hablamos de esto. Entonces te dicen que estás fuera de las baterías. Me tratas como una mierda. No, te tratas como un idiota, no una mierda. ¿Ah? Creo que es verdad. La hermosa señora también, como los chicos, con el 5 de la gente. Ho, ho. Estoy ríjando. Voy a te la mano. Sé. Y Roman, diga este maldito aquí, si no me parla de mirar, voy a poner su cabeza en la internet. Ah, todo bien. Great. Ah, sí, fantástico. Dice lo que te gusta, pero al menos ese hombre sabe cómo hablar con una hayan. Sí, él es un gran hermoso. Vamos, Nico, vamos. Adiós, te veo más tarde. Tengo que llevarme a mi colega un poco más. Nico, nos estás dirigiendo a una barra de hardware en Dillon Street. A ver. Me gustaría que se subiera con F. Pero lo dejé con X, que no se me olvide. Me voy a olvidar. El radio se apaga ahí. Se prende con la rueda. Listo, ya. Por si acaso lo necesito después. Nico, necesitas dinero para hacer nada. Me llevas a un juego de la rueda donde ganaré todos los dólares que necesitamos para realmente ver esta ciudad. Niteclubs, mujeres, títios. Títios. Tienes que jugar, ¿verdad? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? Yo soy el mejor. Me llamo todos los ases que me ponen. Ellos me llaman el janitor. ¿Porque no puedes pagar tus pagas y te roban la rueda? Nunca, ¿verdad? No. No, soy el genitor, porque siempre me limpio. Siempre ganas. ¿Entendido? No, no, no. Seriamente espero que tus cartas son mejor que tus nettes. Solo problema es que estoy jugando con el dinero que me gustaría dar a estos albanos de los cobrados. Aquí espero que no se descanse. Nico, espera por aquí mientras me voy a ir para limpiar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa si no lo llamo? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasará si no llamo? Vamos a ver Hace rato están ahí Creo que nada pasa Sí, al parecer no Incluso podría irme y viajar a Román Román Vamos a llamarlo Dejemos que siga Ya están ahí No tendremos un chopo para reventarles las ruedas No tendremos No tendremos No tendremos No tendremos Los perdí Ahí vienen Nada de que los perdí Ya no nos siguen digamos No tendremos 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 ¿Qué es? ¿Me dirías que se comporta, señor janitor? Si lo entiendes, ¿dónde está el dinero? Estamos aquí. ¿Te gustas tu teléfono? Tal vez un día obtienes una calidad premium como el mío. Y luego lo harás realmente. Solo lo deseo. Nos vemos luego, cousin. Bueno, vamos a ver si podemos ir al GTA Online de aquí. A ver si funciona. Siéntase orgulloso que maneja bien, yo soy una mula. Madre, pero yo tengo cada salida más rara, madre. Siéntase orgulloso que maneja bien, yo soy una mula. No sé si vio la vuelta que me dio ahora. En espera, si no. El multiplayer si está como muertillo, la verdad. Vamos a dejarlo. Ah, mira que buena manera de volver al refugio de un solo. No sabía eso. Bueno, he hecho y descubriendo trucos y cosas acá al rato. Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es ir a emborracharse. Emborracharse en este juego es de lo mejor. Vamos a buscar. Repite misión. Que culerada eso. Vamos a emborracharnos para fastidiar a este sujeto. Es demasiado épico. Creo que por aquí se puede ir a tomar warms desde aquel... Ah, no. Tal vez todavía no. Hay que hacer varias misiones. Es que está empezando esto. Está crudo, crudo. Un beso. No importa. No importa. ¿Quién más? Pues Roma molestando. Escucha. Qué vuelta, Dios. ¿Qué es con X? Tengo que cambiar eso. Sigue siendo ilegible Madre, sí Sí, sí, a pesar de que Madre, ¿cómo ves el 720p? Está vacilón, ¿verdad? Se ve ¿Cómo se llama? Clarito, digamos De estar viendo por otro lado Madre, sí No, y eso se debe Madre, al fondo que tengo Madre Qué riendazo Es que el freno Aquí, Madre, es totalmente diferente Madre, me encanta O sea, detalles como Lo que yo le decía el otro día, Madre, si usted hace esto En GTA V Usted no ve que el carro se levante Con el agua Aquí sí Esos pequeños detalles son los que hacen que Pues que sea una cosa más Más interesante Se supone que Se supone que Que el asunto De switchar personajes De escoger varios O sea, de cambiar de personaje Era una idea que estaba desde GTA San Andreas Sí, pero en ese tiempo No se podía hacer Porque las compus no daban Para Para poder hacerlo Ah, Madre, qué dicha que se ve yo O sea, para refrescar esto Porque ya se me pegó el manito Mi gaman es bien tortero Román es como Era Yokta viejo A Yokteya Madre, no No conozco toda la historia Del GTA IV Madre He llegado siempre hasta Donde le meten un balazo A Yokta En la panza Madre Ah, bueno, sabes Tengo que cambiar esto Porque como vengo de jugar GTA V Estoy, pues Mal acostumbrado Vamos a ver Mapeado personalizado Quiero cambiar esta acción Por X Y donde está X Poner F Vamos a ver X Y aquí F Ahora sí Ahora sí Ahí va Ahora sí Como GTA V Es que vengo de jugar GTA V Me es difícil No quiere llorar Y, Madre Sí, sí No, y además Tengo que jugar Este ¿Cómo se llama? El de los moteros El que mata a Trevor Y Y El Gay Tony Ahí los tengo Tengo que bajarlos después Y bueno, entonces Aquí estamos Estrenando esta nueva modalidad De 720p La verdad Pues me siento Satisfecho Me siento bien Está funcionando bien Falta probar El multiplayer Por ahí tendré que Bajarme Si será de nuevo El El Lower wedge Ya lo había borrado Pero Lo voy a bajar Para ver si con 3200 Se deja jugar Sería ideal Pero ideal Siempre lo digo Había un chaval Lo que le decían Semáforo de GTA Nadie lo respetaba De buscar los GTA La próxima Pero Madre Si, si, si Madre Si puede Lleguen Y cualquier vara Madre Me avisa Madre Porque estos jueguillos Así de mundo abierto Madre Me gustan más A mi Lo que es El factor Explorar El factor ¿Cómo se llama? Misiones Tipo Borderlands Madre Borderlands Madre Lo con un compa De la juela Lo hicimos Para arriba Y para abajo Madre El 1 Y el 2 Entonces Así Jueguillos De mundo abierto Misiones Me gustan mucho Madre Claro Los gráficos De stock De GTA 4 Son horribles Pero es que Tienen como Un tinte gris Una vara Ja 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 Yo creo que No se puede cambiar Yo creo que No se puede cambiar Vamos a ver Pantalla Bueno Puedo poner Un poco más De contraste Tal vez No mucho Porque si no Se hace Una 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 especie De velo Blanco No queremos Eso Tal vez Ahí Si Si los gráficos De stock De este juego Son horribles Pero horribles Mira ahí está Yocta Ajá No se muero No se muero Este año No se muero No se muero No se muero No se muero Esas plásticas Ja 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 Ay wepucha Yo creo que No aplique El cambio No si Si se aplicó De contraste ¿Qué es el de Nico moja las sardinas? El freno es totalmente diferente Las físicas De los vehículos Son totalmente diferentes Los carros O sea Es impresionante Diferente manejar En GTA 4 Que en GTA San Andreas Que en GTA 5 He hecho y super parqueo Ja 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 No se mueras Los carros Jasper Se muerto Me está Mi radona Foto Yo no diría que Mallory magia affected More Is Fran I Pol 61 en un poco más de 21st century Ay, qué lisa. Yocta va a ver después la transmisión y se va a anujar conmigo. Vaechi, listo para hacer el superparqueo otra vez. Todo calculado. ¿Dónde está? De putas... Ah, es que es aquí. No me salió. Aquí básicamente lo que hay que hacer es comprar uno de esos exitosos gorros rusos. ¿Cuál era antes? No, que estaba diciéndole a Rog que Roman es usted viejo. Son muy parecidos. Eso era. Vamos a ver dónde están los gorros exitosos estos. A ver, quiero unas rino con punta de acero. A ver... Bueno... No son tampoco como muy buenas, pero... Valen como 8 rojos. Vamos a llevar unas. Y los gurritos... Allá, allá están, ya los vi. Roman, el primo de Nico. Claro, ahora sí estamos listos. Aquí no se puede salvar con el teléfono. Barco va a ver... Ay, lo va a ver, esto. Está bajado en la nota como esté, todo así de encillo. Pero, y verá... Ahorita sale, ahorita lo estan pichaceando en un parque Ahorita quiera salvarlo ¿No? Hey Nico, its Michelle We met with Mallory, Roman's girlfriend I remember What's up Michelle? I don't normally do this but I thought You'd probably be pretty lonely having just moved to Liberty City and all You do not normally do what? You're not making this easy for me are you? I'm asking you out on a date le cuesta la tabla del cero bueno pues ahora vamos donde la nena y a Roman lo están pichaseando creo que es y hay que escoger entre ir a la cita o salvar a Roman siempre voy a la cita vamos a ir donde el primo ahora ahí está el mensaje es cuando uno va llegando así como para tirarse todo el viaje y volver ya el rock salió corriendo es el poder del fuama que le contaba ahí está la llamada vamos donde Roman siempre voy donde la guila esta vez voy donde Roman por si la guila son problemas causan ah que le contaba a rock que posiblemente me voy a descargar por ahí el overwatch para probar el multiplayer con esta nueva conexión así que por ahí estaré jugando de nuevo nunca llegué a probar el personaje nuevo ok rayos abanico soplado se vuela la barda no puede volarsela se vuela esta queda guindando jajaja 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 ahora viene el tutorial de pelear ay creo que aquí tengo que hacer otro cambio mantener pulsado botón derecho si tengo que cambiar eso es que este mouse mío tiene la maña que no me deja presionar mantener el derecho y presionar el izquierdo porque si mantengo el derecho anula el click del botón izquierdo así que he tenido que aprender a vivir con eso veamos simplemente donde vea botón derecho tengo que poner botón 5 eso es todo eso es todo patada patada bien le están dando yo está una burriada diga ya vamos fuera ahí está ahora el otro deje a yoktamae jajaja el chino le pega el que es ya el que no lo tenía fijado ok salvamos a yoktilla jajaja jajaja ya les dije que voy a volver a orweez que desgracia que esto es mader que llora jajaja lloran por echi solo por eso los perdono vamos 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 por aquí puja tiesura jajaja echi se monta al lado que no es a la puta ahora si vamonos mejor en este jajajaja 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 wow nana a la puta ah está no disputó nada y ahí se mueve no se que están hablando ahorita pero todavía no nos han dado chop tendría que mandarme una pelea con la policía para conseguir un chopillo y sería bueno la vara es como seguirlo hasta que él se mete ahí a un parqueo tampoco es como tan difícil seguirlo ya está vale, vale, vámonos corra Nico, corra ya obtenemos la primer arma pero madre, estoy haciendo lo que me dice aquí hay que volar pichazos, madre maldición allá va lo voy a guardar, a ver dice que con F2 guarda a la mierda la misión que malo que malo que malo donde habrá quedado Roomba, dejé de Jokta perdido allá en un caso es como jajajajaja se baja un par de pastillas jajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja como se queda el man Ahí está la llamada Ya parece que ya Quite usted Ahí está La cumbia ratonera No sea tan hijo de puta Quita esa mierda Que desgracia Bueno vamos ante la guila Ahí está otra vez Vamos a ver ¿Qué le pasó? ¿En el mismo lugar? Allá Vámonos Yauyuta Que se quitó Ese man Que maneras A ver si se va la bomba Es un sobrino Ahí está Creo que aquí se puede trabajar de taxista también Basta con robarse en taxi Que tiesura la de este man Ah si No es San Andrés Se sabe los mapas Vamos a brincar la secuencia Ya no es necesaria Venga gordo Venga 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 Patada Patada en los huevos Ahí está Se tapa la cara Y se defiende los huevos Que rayos Ahora si Ahora si Otra Otra Nada Va Va usted Para allá Quite usted Tómela Tómela Con curva Eso es lo que no me salía ahora Creo que es Si Cuando tira el golpe Tengo que mantener espacio Ahí está Ahí está Combo Bruta el combo Ahí está el otro Vámonos Sería bueno conseguir un chopo Para esta misión Antes de hacerla Pero es que no es tan difícil Siempre me ha salido No sé por qué ahora Pero qué Subite Nico Caramba Jajaja Jauti ya he hecho una mierda Ahí atrás Vámonos Hay que hacer la misma persecución No es tanto problema Quita la música Porque va para YouTube Me preguntaba si por arriba se podía Pero no estoy seguro Si seguramente hubiéramos ido ahora a otro lado Tal vez Pasa magistralmente Vámonos 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 Mostrando Cómo es que se conduce Aquí Es que como lo hice La vez pasada Tenía que hacer lo mismo Para Para generar ahí Un bug Dijo Un bug Para el speedrunner Eche Mira que mosquero se tienen Esos mares De la muñe La vez pasada Llega más rápido Oiga Dross Que coño Pasa aquí Jajajaja Dross metido en el juego A ver si ahora si A ver si ahora si anda Eche en combate Aquí Venga Venga Vámonos 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 Tenga Vámonos Vámonos Ahí va Ahí va Hay un toque muy fácil Vamos a ver Vamos a dejarlo que se caiga Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Para que sufra sin mí Más digo tonterías Cuando eche y juegue Otra vez para que sufra Sin mí Ah Ahí sí Siempre sufro Sin usted Ay Hijo de puta No salió el toque En un momento Yo le eché el agua Es que seguro Era por aquí Bueno No importa Vamos a mandarnos Nosotros también Ahí va Ahora sí Vamos a terminar Lo que empezamos Ahí va Ahí va Ahí va Y Ahí va Muy bien Ahora como putas Volvemos nosotros Ahora sí queda muy bonito Vamos a ver si por aquí Eche Hiciéndole el parkour Vámonos El echi parkour Ahí tenemos el fierro Ah ya ahora sí Vea se parece un poco al mío Este más pequeño Mi fierro es mucho más grande Así que decir Ahí está Dross Este es Dross Coño de la madre Vámonos Chau Dross No These men These shylocks Like Darden They always try to squeeze you For everything A man in Europe Another Russian Bulgarin He lived on the Adriatic Believed I owed him money When I did not It made my life impossible There was no avoiding him Did you deal with him Like you did Darden and Bleeder? Ah, esta la guila, vamos a ver que dice ¿Dónde viste el buen contrato? ¿Surgió algo por tanto? Ya después habrá oportunidades para Ya se baja el Está violento, se vuelve a subir Vamos a ver Echiloquísimo Vamos porque ya hicimos ahí un pequeño mosquero Muy bien, ahora si podemos ir donde la guila Sigue saliendo el corazoncito, imagino que podemos ir Una cosilla que quería hacer Volver a chequear el multiplayer Puede ser que en otro modo de juego Vamos a ver partida, no sé, igualada Partida rápida Y supongo que algo como partida muerte por equipos Parece que dice Sí Vamos a ver Puede ser que en otro modo de juego Está hecho y solo Abandonado en el mundo Qué raro Yo hace años me metí Me pregunto si será porque la gente le hace dungroid al juego Y juegan en otra versión, es lo más posible Ah sí, los colores de este juego son horribles Pero horribles Es un tinte ahí como gris o azul Feísimo Vamos a intentar otra vez Me gusta ese método para volver al refugio rápidamente Voy a tener que considerarlo cuando esté muy lejos Vamos a ver Partida de jugador Live Partida No sé No sé Rápida Y Matar o morir No sé Esta Deathmatch A ver Horrible Los colores son feísimos Feísimos Yo creo que por eso es que nunca lo he terminado Porque no me atrapa mucho el jueguillo O sea, no No tiene esa atmósfera que tienen todos los demás GTA Incluso los que eran top down No, no, esta está pero pelado Peladititico, esta Olvidamos el multiplayer Concentrémonos en la historia Y tal vez el multiplayer está en los otros En las otras variantes Que es el de los moteros Y el del latino Que se me olvida como se llama siempre No está salvado Pero lo salvemos de nuevo Es el otro 8 Para que pase el tiempo también Porque pasan 8 horas Pues sí, la verdad estoy muy satisfecho Estoy muy complacido con el 720p Sí, hasta el primero Te lo he dicho Hasta el primero es mejor Ese primero Si mal no recuerdo Está gratis En alguna página No sé si era el 2 Pero hay uno de ellos Que está gratis Bueno, vamos a Se apañaron Mi cleta Bueno, vamos a apañarnos Este Que parece un tomcat Un bobcat Que diga Tomcat Es un grupo de japonés Un bobcat Vamos a ver un paseo Gracias, tío El gritillo Bueno, vamos a buscar a la nena Es como andar en una lancha ¿Cómo se hace este hijo de puta? Vamos a andar en una lancha Unos pequeños lag spikes Ya dije yo que iban a estar saliendo Recordar que el juego no está muy bien optimizado Que digamos Me he hecho todo loco Bueno Venga, mi amor La famosa del Burger Shot Bueno, no sé si puedo quitar eso Sí, sí puedo Qué dicha ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, es Nico Hola Estoy acabando de hacer mi cabello Ven a entrar Gracias Voy a estar con vosotros En un momento ¿Has entrado solo en un momento? No ¿Por qué? Tu cosas es nuevo Algunos todavía tienen los tajos Ah, bueno Siempre creí que esa güey la tenía un misterio No spoilers, porfa Nada spoilers El Mike con el sombrero ¿Dónde quedó mi World Cup? Ah, ya está Para la vuelta Bueno, no pasa nada Pensé que era una patrulla No pasa nada Si uno ayuda a Roman Lo otro que extraño Es la habilidad de Franklin Para conducir Yo la usaba Pero mucho El GTA V O sea, uno puede ir rápido Y salvarse casi que de todo Y cada vez que uno la usa Aumenta más la velocidad Es muy buena ¿Qué hora es? Es de noche Las cuatro de la mañana ¿Quién va? Ay, bueno No tanto como esta época del año Sino como hasta ahora Son las cinco de la mañana Cuatro de la mañana Parece unos susos que bailan No entiendo La güila Que sonza Bueno, cada vez que hago esto Recuerdo Que O me gusta recordar Que Eichi juega esto Muy al estilo Roleplay ¿Qué significa? Bueno, que En una situación real Yo no andaría Trotando por ahí ¿Qué es esto? Que brilla Ah, qué interesante El baile Anda en la mano Vamos a guardar Esa vara Ya Roleplay Y eso significa Que bueno Yo No andaría Digamos con la güila Trotando por ahí Andaría caminando Normal Tal vez Me pararía A ver estas tupidas De aquí Casi ni se mueven Ah, ya Ok Cosas así Ah, ya Su Ruso Ya Parece Uno Parece un ruso Uno de los rusos Que bailan Ah, los de Gengiskan Seguro Muy viejo Yo no sé Cómo conoce usted Eso tan viejo Yo Me sorprende O sea Positivamente Me sorprende Positivamente Eso es algo muy viejo A no ser Que no sea eso Pero yo creo Que Estamos hablando De lo mismo Vamos a jugar Los bolos Los bolos De ahí Parecen una pinga Siempre escojo Las de aquí Ah, ya Es que solo se pueden Escoger las de aquí Creo Vamos a ver Si, al parecer Solo se pueden Escoger las de aquí Ay, pero Vea Que rico La comida No se podrá pedir Una hamburguesa Roleplay Ah, si se puede No sabía Bueno, yo quiero Una hamburguesa Y para ella Nada La huila atrás La huila atrás La huila atrás Viendo a Nico Comiendo Ay, que loco Me encanta Me encanta Vale, vámonos Aquí A esta Ay, que bueno Ahí se fue A la mierda El roleplay Yo la hubiera invitado A ella A comer También Bueno, este método Me encanta Porque, bueno No se acomodan Uno da Click Y la bola Se lanza Arrastrando el ratón Es muy interesante Ahí está Ay, jueguita Me faltaron dos No, GTA Que es futurista Bueno Bueno Yo sabía A lo que yo sabía Era que venía El GTA Eso es Digamos Como lo último Que me enteré De GTA Pero No se De hecho No se Tengo que verlo Ahora lo busco Aquí vamos Aquí vamos Pues ahora si Ahora si voy a sacarlas Todas de un solo Como todos Son pinos Ahí va Ja, que malo Ahora vamos a sacarlo Con matemática Esto bueno Según los cálculos Que acabo de hacer En este preciso instante Tengo que pararme aquí Así Así Y ese de allá Va a botar Los dos que faltan Ahí va Ahí va Ahí va Ah, falló Que bien el 720 Debería dejarla ganar Todo es parte De una estrategia Ahí reproductiva Vamos a dejarla ganar Con un plan Ahí De una estrategia Reproductiva Vamos a dejarla ganar Ahora quedó fácil Un arma de doble filo Porque si no la deja ganar Va a decir que Está A la mierda Dejala ganar No creo que pueda Ah, le quedó Súper difícil Y la sida Ja, ja, ja Me voy con una Súper chusa Esa ahí Vea Tomenla con curva Ja, ja Ese es el video De los rusos Que les digo Ok, voy a verlo Aquí en la compu Del monitor Arrible una nueva Pestaña Vamos a ver Cuál video es Ah, le quedó fácil Sí, claro Ah, ya es un anuncio Ja, ja Yo estoy viendo el anuncio Ok Ahí va otra Ahí Esto es muy fácil Ah, rusos bailando Jarbas A ver Ja, sí se parece Y otra Otra parechi Ahí Ahí va Es muy fácil Otra parechi Bueno, ahí va Ahí Es muy fácil Ah, si le creí que era Gengis Khan Parecido Ok Que maja A ver Terminamos a las 8 Pasamos 3 horas jugando En San Andreas Uno presionaba a TAF Para apretarse la guila A ver No, aquí no hacen Al menú todavía No hay gente es que no es tanto los gráficos pero los gráficos están muy bien o sea, vemos por ejemplo la ropa de Nico está muy bien diseñada ya los personajes tal vez como ella no están como muy allá pero por ejemplo la ropa de Nico está muy bien trabajada, las animaciones y demás, pero ese tipo de puta tinte como gris oscuro o azul grisáceo que tiene, es como un tinte que tiene, como no sé si trataron de hacerle como una especie de film grain, que es el grano de las películas, pero no le salió o sea, es feo es feo, el juego en si es muy, pero mucho muy bueno, pero lo que si tiene es este cabrón color que, no sé no me termina de convencer cuando pase la misión de la patrulla le pongo un ENV para que se vea un poco más bonito no sé si nos sale la cantina pronto para ir a emborracharnos estoy tratando de apagar la luz no se apaga bueno tal vez si lo mantengo es que el problema de los EMS son dos cosas número uno hay que hacerle un downgrade al juego o sea, bajarle la versión y número dos a veces dan errores los EMS o sea, los EMS son un par de archivitos como tres o cuatro que usted los pone los copia en la carpeta del juego y con solo eso ya se ve pichudísimo el juego se ve demasiado bien pero a veces dan errores entonces no es como que muy buena idea ah solo por este hueón no pude parquearme a mi estilo quiten vamos a ver ese video mientras yo creo que ya sé de cuál están hablando el de CD Projekt me parece vamos a ver ah si el de CD Projekt si, si, si si, ese no es GTA pero si es juegazo o sea madre, CD Projekt Dale los mades de GOG ellos son los de GOG eh va a tomar cafecito jeje yo creo que todavía no me deja pero pronto bueno voy a mi a mi Bobcat que la dejé allá atrás una si a ver esa vara un poquito más si es blanco y negro madre es que y es que además no hay como una opción gráfica para decir yo bueno madre quiero más tinte ah yo creo que es esta la saturación para ver así esta es madre esta la saturación en cero que putas madre voy a ponerle todas jajajajajajajaja ay no aquí no se gana pero se goza madre ah bueno ya jajajaja madre careca nunca había notado eso madre conecis son locuras a la orden del día madre y mae, vio, mae mae, pero es que lo divertido es que nunca nunca había tocado ese slider del de, como se llama, de la saturación ahora si, se ve la neblina mae, se ve ya mae, yo decía, pero porque este juego tiene este maldito tinte gris, mae, de casi blanco y negro, y pues era eso ya se ve un poquito mejor bastante mejor bueno, vamos a la casa a salvar, porque aquí no se puede salvar con el teléfono extraño eso ciertas cosillas que extraño, el que seguiría, pero bueno a no ser que no me haya fijado, ya queda demostrado que si no se fija, absolutamente nada a ver, tal vez hay opciones no, pues estas son las opciones del teléfono a ver si no, aquí no se puede salvar con el teléfono lástima si, el único del tónico pase señora quiero que bote sus mandados pecaíto ah, si, ahora si, que diferencia yo me bien estaba acostumbrado al save en las casas de hecho había un bug en GTA Vice City para quitar las estrellas de esa forma ah, interesante el Vice, vieras que a mí no me gustó mucho no sé quizá porque tenía ese estilo como de de series ochenteras de policías que no me han gustado nunca como mucho pero recuerdo con mucho cariño especialmente cuando llegan y dicen es que esa mafia de ticos malditos costarricenses y yo así como si, nos mencionaron en un juego jajaja y que juego eso fue un momento muy especial para para mí y disfruté mucho o sea me gustó mucho el hecho de que de que hubiera una mafiática en un GTA bueno aquí hay una este es una Rancher creo vamos a ver no se le ve la no se le ve así es una Rancher ahí está Scarface ma es que Scarface ma es Scarface ma ya eso sí eso sí me cuadra o sea ya es una hora de arte ma por cierto viene una imagencilla en Facebook de Scarface ahí la compartí la Rancher es como una especie de Ford no es como la Chevy porque no es tan tan alta ni tan cuadradona es como una Ford vendría a ser como una Ford esta también vendría a ser como una Ford bueno seguimos los paquetes secretos no voy a decir para quitar la pantalla completa porque se me pierden algunos mensajes en la radio rock puro metal madre sí cierto madre que yo está pensando en las tetas que bien la mafia tica como se llamaban se caen a madre si hay una mafia tica en Vice no me gustó mucho pero sí que lo jugué pasé horas pero horas jugando con Tommy Berseri era Tommy Berseri el del 3 era Cloud Speed bueno este llamado Nico Bellic el Tommy yo creo que se llama el otro el motero no me acuerdo el latino que se me olvida el nombre bueno por supuesto pueden estar Frank Michael y Trevor vamos a ir a ver tetas con Yokta allá está donde sale la y ahora sí madre cómo cambió el juego vean esos colores porque no sé cómo llegar está lejísimos hay uno cerca aquí no a ver con Enter ahí está así como una lancha este cabrón cabrón es que no puede ser yo todavía creí que el juego tenía ese team terrible de naturaleza así naturalmente me escucha heche sus fails y todo quedó grabado qué mal que heche más fail bueno lo heche y se divierte es lo importante madre desde que lo juego siempre creí que tenía ese color gris horrible hasta ahora lo veo a colores en serio que malo no puedo creer que sea tan malo que sea que sea bueno paguemos normalmente ya después nos volamos la la vara que tal mi tata tenía hace años uno como ese que viene ahí como ese verde y resulta que salió malo y lo terminó vendiendo más lástima que no se lo dejó yo lo hubiera tratado arreglar ahora para haber andado así en un cabrillo tipo muscular vean esos colores primera vez que los veo yo cuento esa vara y nadie me lo cree ahora que estamos compartiendo sobre el GTA metidas de pata de hecho y fails y anécdotas recuerdo también que me hacía mucha gracia en el GTA 3 unos tipos que trabajaban en la marina que eran como una especie de que era como de chavalos que trabajaban en los puertos en los muelles que andaban con un pantaloncillo corto así todos aplayados que pasaban diciendo in the navy me hacía mucha gracia haciendo obviamente la parodia de Village People por la canción in the navy pam 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 in the navy eso ah si los jumpers los jumpers de los eses los eses bueno vamos a ver aquí donde es la cosa que tengo que hacer ah supongo que tengo que decir que si esta dura la nena vea que espalda tiene esa güey la alza pesas vea peucha por lo menos cuatro veces a la semana que donde tengo que ir yo la estoy siguiendo señor vengo con ella no me pegue no quiero sacar el molotov pero que a donde vamos a ver es por aquí el 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 sobatorio si yo creo que quiere ser oh you're a big boy man i like dead uuuh ajá cambié la cámara como bueno tampoco es que sea muy ay caramba si ya le vimos todo bueno vamos a salir no quiero que twitch se ponga en cosas conmigo de hecho acabo de enviarles un ticket porque he visto gente que transmite en email y me preguntaba si yo podría transmitir también en email apuesto que si me subo aquí se hace un mosquero mejor no lo hago se hace un mosquero estoy seguro los maestros vámonos veo los colores los puedo ver creo que aquí sirven estas en el 5 ya no si en el 5 ya no se pueden usar aquí si sirven bueno durante misión no pero si se pueden usar yo quiero que nos salgan las cantinas aquí emborracharse es de lo mejor jesús quito borrachillo así me lo llevo el carro estaba hecho mierda así así es lo malo de los carros de hecho ahora que que me estabilice con mi bret y todo quisiera tener una una chevy una chevrolet que es muy parecida a esta es la k8 pero es más grande más cuadrada es de los ochentas muy bonita nos vamos siguiendo la presa tranquilos ya está no tranquila nada pasa la huila se baja para decir que el tata la va a matar me lo voy a meter vea la huila se va a volar la vara me lo voy a meter cinco dólares que abusivos que tiesura para dar la vuelta voy a hacer una cosa yo en el 5 siempre que me subo un helicóptero conecto el control porque parece divertido volar con control vamos a ver si así aquí al aire se puede pegar el control y manejar con el control vamos a ver ahí lo puse si si se puede lo vacilón de manejar con control es que uno puede acelerar poquito o sea hay diferentes grados de aceleración vamos a ir ahí tranquilos como toda la gente normal se puede frenar suavemente es muy interesante el pito no se con que es a ver LR eche buscando el pito y manda una molotov que no había un tombo cerca pues si no ya estuvieran persiguiéndonos en teoría debería servir si si así es casi como que tener un acelerador real usted lo presiona como quiere pues correr bueno el pito es presionar el stick izquierdo que sabe como fue que tiré la molotov no se yo con control soy malísimo pero solo lo uso para peleas y carreras entonces se me da más o menos fácil conducir con el control si obviamente la cámara es el stick derecho que eso se me dificulta mucho con control llegamos mira como los comaneando si si la cámara me cuesta demasiado manejarla con control no puedo como se baja con y si puta que difícil voy a jugar un rato con control a ver como se corre con b no con b pelea con a con a corre ahí está no es que ocupa ir al baño con x alta ok con que salvo con y ok le hago un team kill como si nada y usted juega el overwatch con control yo opta que me convence bueno ya muy bonito todo el control pero vamos a dejarlo un lado vamos a dejarlo un lado y vamos a seguir como como nos enseñaron en quake hace años yo quiero que salga la cantina yo creo que ya ahorita hechie hace un mosquero inmediatamente la guila taxista saca saca esas llantas sacan fuego eh a ver nada más por aquí el teclado el teclado porque no tengo control ah ok 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 madre yo estoy vendiendo mi control cualquier vara o lo estaba vendiendo ya no estoy tan seguro de venderlo a 20 rojos madre con todo y receptor no estoy vendiendo no estoy vendiendo no estoy vendiendo pero él es un servo en tu compañía no estoy vendiendo hablando de servos oh hola nico ¿dónde está el romano? buena pregunta hey yoko tu madre no está aquí go get me a coffee what give me a fucking coffee come on I'll get you one what you keep staring at me I'll burst one of your eyeballs gorgeous this guy is a fucking creep give him a break he's no in the country I can see that did you walk here from 1985 yeah excellent now stop fucking staring I mean I know I'm good looking and everything but come on hey Mallory hey man about time ah yo soy ese man jajaja you tell me yes 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 nice aftershave what is that sex pest no it's where is my fucking money I had I had some of it then those are banions you said you were dealing with Kevin smashed my computer now I'm going to go to the world to the world to the world I didn't say that para que me perdonen muchachos para que me perdonen ya no lo vuelvo a hacer jajajaja he chistaba bromeando jajaja ahorita mismo no he vuelto a hacer por cierto estaba pensando que ya casi era hora transmisiones en mi página de anime porque quiero montarme un canal 24 7 ya casi lo tengo usted no merece nada jajajaja está bien entonces me bajo y hablo 3 jajaja cuando alguien dice no es por agrega aquí la frase es porque va a hacer eso justamente o sea no es por rajar voy a rajar no es por presumir voy a presumir no es por mentir voy a mentir jajaja ya está en netflix ah mira mira como mi hermanillo lo quitó no me he vuelto a enterar de de que hay en netflix ah uy ma que tiran así entonces no vale mucho la pena como seguirlo digamos yo si lo voy a seguir pero no se es que digamos ahorita tengo el método del icecast es muy bueno madre demasiado bueno pero madre de la gente es como de pedal no pueden darle click a la imagen y abrir el puta uls madre entonces no se yo últimamente no he transmitido mucho por eso jajaja donde vamos no se como hacer el el mapa pequeño aquí no no se el mapa grande me pasé un poco creo que aquí nos da el primer el primer me choco ya la pistola Sí, me preguntaba que Roman me iba a dar. Necesito alguien que me confía en este camino. Soy hermano Román. Si te confía en él, te confía en mí. Ah, él me dijo sobre ti. Ese Nico, ¿verdad? El chocón, señoras y chocando al Mediterráneo, rompiendo hearts y tomando millones? Sí, he, 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 he. Es exactamente el tipo de maldita que puedo imaginar Roman para que se haga. Tienes que le dar dar crédito a su imaginación. ¿Qué maneras? Ah, me pasé, jajaja. Iba tan concentrado en no chocar que me pasé. Mis manos no han sido limpias durante mucho tiempo. Estar aquí en Liberty City es simplemente hacerlos rojos. Ok, ok. Tengo que tomar algunas partes de mi coche, ¿sabes? No tengo ningún problema con eso. Solo no me digas si has robado esta mierda de un hospital o una escuela para niños malditos. Mi consciencia ha desnudado. De manera que podamos salir así, rapidito. ¿Qué sigue? Por ahí, por ahí me lo bajo, aunque, aunque Rocker no me perdone, madre. Madre, que troll el madre de la patrulla. Los otros bajándose para bretear y el madre jalando. Ay, que risa. El borrachillo, man. No sé ni para dónde agarrar. Vamos por aquí a ver si salimos de esa zona caliente. Por ahí voy y me compro el GTA 3 en una rebaja. Yo creo que los venden todos en un solo grupo. Los clásicos, el 3, el San Andreas, el Vice, en un solo paquete. Voy a ver si en una rebaja los agarro. Me gustaría jugarlos de nuevo, especialmente el 3. Ya que los jugué piratas en su momento. Comprarlos por todas las horas de diversión que me dieron. Los jugadores se mueren de hambre como pacos, no veo. Vamos. Es que no salgo de la zona caliente. Me vienen siguiendo hace rato. Me vengo como en zonas como muy... A ver. A ver si por aquí... Oiga, vea. Hay una especie de... Que no sea como los bugs de... Yuskos. Que usted ve como que desaparece el puente y se sale del mapa prácticamente. ¡Ay! Qué necios estos. Me siguen... Persiguiendo. A ver. Dice... Bueno, si yo fuera... Malo. Ven acá. En tres días... En... En tres días saqué el primer prestigio para que vea. Y ahora sí rajo. Eso, mae. Así me gusta. Sé honesto. Estoy rajando, mae. Así es como va a ser. Ya vi la patrulla donde está. ¡Ah! Qué pichejo. Bueno, sigamos. Es que yo creo que el puente está cerrado por aquí. Vamos a ver. Sí, allá está cerrado. ¡Uah, pucha! Nada más. No sé por qué no me consigo escapar. Vamos a ver si ahora sí. Soy muy malo por eso, mae. A ver si. Vamos a ver. Ahí está. Ahora hay que mantenernos... Lejos de las... Y ahora con esa vuelta... Ahí hay otra, hijo de puta. Ya. Qué rápido. Vamos a ver. Ya está. Ya agarré por donde no es. Qué pichejo. Vamos por aquí. No, aquí no nos dan el primer chopo. Es en otra misión, creo. A ver. Dice, los juegos viejos de GTA cerraban las zonas del mapa por temas de desastres naturales o así. Cierto. Y uno tenía que desbloquear. Así es. Era como tan gratificante cuando uno lograba por fin desbloquear una zona. Y uno siempre tratando de brincárselas. Y si por alguna razón lo lograba era el poco estrellas de búsqueda. Ah, ok. El... Paint... En spray. Ahí viene un taxi. Quisiera robármelo pero es que tiene una patrulla por delante. Vamos a buscar otro. Un buen amigo Jermaine, donde quería ir. Bien, Nico. KENTOK. Nos vemos pronto. Un bug para pasar los puentes. Ah, yo no. Cuando tenga los GTA viejillos hacemos un stream especial para... para vacilar recordando de esos... esos tiempos. Vamos de una vez a... a donde Roman a hacer la siguiente misión. Vamos a tratar de avanzar rápidamente. Si me voy a salvar cada vez que paso una misión esto se va a hacer muy, muy tedioso. De una vez. Así se pone Yorkta cuando lo pichacean en Orwell. No, eh... Mr. Bellic... Estás de la parte de su oficio. ¿Puedes dar un mensaje? Ok. Great. No, no estoy bien. Sí. Le... Le diré. Car7, vayas a la ciudad. ¡Vayas a la ciudad! ¡Vayas a la ciudad! ¡Vayas a la ciudad! Es que el Ranger me está jodiendo. ¡Vayas a la ciudad! ¡Vayas a la ciudad! ¡Vayas a la ciudad! ¡Esto es caos! ¡El capitalismo es un negocio malo! ¿Sí? ¿Eh? ¿Le gustaría est Two Reds? ¡Vayas a la ciudad! ¡Esto es caos! ¡Brincbar otra vez que te digan! Y creo que estaba hostigas. Vamos a recibirlos como Tadodio. Entonces de aquí murió, medio colegio Nico, hermano, debemos hablar un poco, en una buena escena. ¡Whatever, hermano! ¡Whatever, hermano! ¡Oh, Miss Weinstock! ¡No, no, no! ¿Qué puedo hacer para ti hoy? ¿Qué puedo hacer para ti hoy? Así hablaba un vendedorcillo de olivium. No sé cuál. ¿Hello? Y Earl Jacob, este es el madre de la mota y la vara rasta y todo eso. Yo no me quejaría. Pero él le está tirando a Rocker, madre. A Rocker y a Ero. Ero nunca se asoma por estos lados. Se asoma y como que se va y no dice hola ni adiós, madre. Es como... Es como una... Una cucarachilla, esas que se asoma y salen en carrera, madre. Ah, madre, pues me lo decía por el CEN mío, madre. Y ahora sí, ya se desquitó, madre. Creo que aquí sí nos dan el chopo. Hace rato estoy esperando yo ese chopo. Y ahora sí. El único hombre que Róman ha habido hablar de todo esto ha pasado. Mi percián, ¿no? ¿Va a ayudar a Róman a llevar el mundo a las cosas? Creo que sí. Respecate, bien, bien. Vamos a este lugar donde necesito esperar. ¿Vas a ver? Tengo que acción y otra favorita. Ya tenemos pistola Estoy listo para salir Te trepé el huevón Bueno, ya Ay, que payasa me da Por ser tan malo jugando Como saco el chopo Ah, ya, listo Ay, que mal Ve a ver si se manda otra vez el huevón Ya está, se armaron aquí los plomazos Se mueve demasiado este cabrón mouse Te... 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 Saldrá más Porque ya voy por la munición abajo Ya recargamos Ok, mira Tiene el modo de mantener la mira Ese se murió por la caída Voy, ocupo la munición No puedo dejarla Ok, perfecto El clipe El clipe ¿un clipe Qué mal van los chatillas pongan locos y los reviento para ver ese clip vamos bien vamos de una vez a la siguiente misión yo creo que ahora viene el el chavalo es el que dice un rocker que es Echi ay madre si que bueno el clip se va para verlo va Echi, feliz, tranquilo ay madre se pega un poquito vamos a ver vamos a devolverlo estoy viendo el clip se manda, salta lo más bien y sigue recto que malo bueno ok llevamos una casi dos horas jugando esto el tiempo se pasa demasiado rápido y cuando el juego es muy entretenido yo creo que bueno vamos a salvar parece que en algún momento nos van a llamar para alguna misión o algo aquí está el taxi que yo quería apañarme vamos a ver un montón buena teoría debería poder no, no, no guarde esa vara con que se guarda ya debería poder trabajar de ahhh si, de hecho varas vámonos bueno en los antiguos GTA si uno dentro de uno de estos apretaba dos se activaba la vida de taxista aquí no bueno hay que consultar los controles vamos a ver teclado ratón vamos a ver tiene que ser en vehículo no pues no va a ser que no dice a ver más no, no, no dice después consulto en Google si se puede o no vámonos a salvar para que se active ah no ahí está la nueva misión vámonos de una vez con 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 y ahora no es taxi yo yo que quería cortarle la llamada a este huevo va a ser puru piti que vaya que ahead yo voy a hacer mi bez Now ¿ お en ¿es Nico? ¿Nico? ¿ingo? ¿con me aged la 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 tenía ya ya yo no ¿verdad? ¿qué? hola hola droid david bienvenido al lechicanal gracias por pasar a saludar y parece que ya se fue no se bueno y vemos a little jacob bien bugueado parece que tanta droga le hizo daño vamos a ayudarle un poco muchas gracias de solo de solo de la de la de la de la de la de la aquí se ve claramente lo de la distancia visible vemos la basurita esa como parece podríamos tal vez querer como tocar un poco ese parámetro que yo creo que es este dejémoslo no afecta mucho dejémoslo en 40 y tal vez este en 35 no afecta mucho y creo que se puede vivir con eso está en 35 incluso podría ponerlo todo debería cargar todo a larga distancia y no molestar tanto tenían razón sobre los bugs no hay alguien que está fumado le decía motita andaba voladísimo dejemos esto en 75 y dejemos esto en 75 si se va a comer algo de fps pero quiero ver cuántos se comió mucho suceso y ahora se ve a más distancia las matitas bueno hagamos un cálculo 75 35 casi como 80 80 esto puede quedar en 43 43 y por ahí todos felices recordemos que este juego no está muy bien optimizado tanto así que es increíble que el 7 a 5 casi siempre me anda por 90 fps con toda la papa metida que bonita esta calle nunca la había visto a colores hasta ahora bueno ya vimos que de nada vale dejar el carro bien acomodado porque lo vuelven a poner como ellos quieren motita que vieron motita motita que vieron motita si si tengo compas que son así y ven lo que le decimos el noise y no es tanto que el madre fuma sino que le hacen mucho al guardia y demás y llegan dices un día yo andaba y con una abuela y se peló las chuspas vieron que tus potas y estaba yo con ella y un perro y nos hacía guau guau así como lo oyen así fue ay no la primera persona que empieza, empieza en GTA 4 empieza, empieza yo la he jugado antes pero la verdad Echi comete muchos fails divertidos, o sea esta transmisión se caracteriza por los fails de Echi que son muchos y son muy extraños también, entonces las cosas extrañas están garantizadas, ese es el asunto no hay que parece que ya la policía ya me extrañaba que no hubieran hecho nada y Echi es muy malo jugando entonces las cosas se pueden salir de control muy rápidamente pero Echi se divierte mucho, para donde vas, para donde vas aunque sea malo hace años es cierto, hace años lo tenía en blanco y negro y yo creí que el juego era así soy un poco autista y dislexico, es en serio y hay ciertas cosas que se me escapan entonces espero que sepan perdonar nada de perdonar nada de perdonar ves, ves también él se está enterando de cosas no solo yo ya no me siento tan solo en este mundo de los juegos viejos vean que colores muchachos ay no puede ser siempre se atraviesa alguien cuando voy a llegar ah bueno aquí es donde hay que volar el plomo vámonos cierto con Q bien igual que el 5 excelente ah bueno es modafoca modafoca es a ver tengo que salir ahí voy ahí voy el otro con munición infinita aquí podemos estar media hora y él va a seguir en eso me va a decir con la mira puesta siempre va reparado le pega en el hombro le pega en la mano para sacarlo ahí está todo estaba planeado de esa manera seguimos con el tutorial vamos a quitarlo me viene bien la cura porque creo que ya tengo la aquí no hay rueda de selección creo que no ahí está una escopeta pocas balas vamos a guardarla oiga la música chata vamos a reventar ese radio donde está por aquí una silla tan ingrato y lo peor es que hay una parte del juego donde solo música chata se oye es una puerta esto vamos a ver ya terminó eso era todo más realista eso estábamos hablando el otro día es que yo acabo de ganar el GTA 5 ayer lo gané bueno lo gané no lo completé en modo historia digamos y pues estaba comentando acá con mis amigos que que el GTA 4 tiene muchos detalles técnicos con los cuales supera el GTA 5 eso es cierto la gente es no siempre es una cosa fácil en un estado el Batman el Batman me dice jacob kill him jacob show that etc 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 es siempre lógico pero yo y yo seguí, ¿sí? ¿Era idea? ¿Era llamada a Stabberman por dar la cara de la escuela? Las ordenes son a veces difícil. Tienes que asegurarse antes de seguir. Yo había hecho ese error mismo un tiempo hace mucho tiempo. ¿En serio? Yo sé que es cierto, hermano. Pero el maldito es mi hermano. Yo seguí donde siempre. Estamos ahí. Gracias por todo. Dejamos esto o algo y dices, yo, aprecio tu asesino, ¿sí? Nos vemos después. Vamos a ver. Estoy notando algo. Vamos a ver si puedo. Dejemos que termine. Ahí está. Estoy notando que hay muchos, están muy cortadas las líneas. Hay mucho famoso diente de sierra. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver si puedo afinarlo un poquito. Eso debería ser un... El famoso FXAA o el... O el SAA. No. Yo creo que no hay. Aquí no hay. Hay que jugársela así. Vamos a ver. Ah, esto es lo que tenía yo así en cero. Se veía siempre así. Ja, ja. No, pero no hay. Qué mal. Bueno, no es tan grave tampoco. Yo sigo esperando el GTA 6, pero creo que Red Dead tuvo todos los recursos y pasará un buen rato. Sí. Cierto. A pesar de que se había anunciado y todo. Bueno, vamos donde Vlad. Sigamos avanzando rápido con esto. Roman. Oh, que están los trabajos de paxista. sin embargo mencionábamos que ciertas funciones bueno al menos a mí que me hacen falta del gta 5 por ejemplo salvar la partida con el teléfono no hay opción aquí para salvar la partida extraño mucho el hecho de poder poner los puntos de ruta con la tecla M como se hacía también en el gta 5 cosillas así pero son nimiedades en realidad no son tan necesarias digamos yo creo que esos dientes cortados que se ven así las líneas los puedo quitar con la tarjeta de video de hecho si hago un perfil para el gta 4 le digo que me los afine nada más después lo hago ufff es cierto eso es cierto los juegos cada vez van como subiendo verdad de peso de hecho yo me acuerdo cuando el gta 4 era como una gran revolución más de uno perdió un tornillo porque pesaba 14 gigabytes ahora 14 gigabytes pues no son la gran cosa digamos voy a salvar hace rato no salvo voy a salvar vos si tenés el Watch Dogs verdad Rock si ahorita el GTA 5 está en 80 GB y si el GTA 4 nunca estuvo perfectamente optimizado pero aquí vemos la firma de Cloud Speed supuestamente dicen las teorías conspiranoicas que Cloud Speed estuvo aquí la lluvia, colores, que bien muchachos vean esto que hora es domingo 5 de la mañana que espíritu puro yo yendo al gimnasio mañana a las 5 de la mañana chau 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 ¡Esta última sala, Mickey! ¡Ey! ¡Date donde vas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tripe que te decir! ¡Fuck you! ¡Escúame! ¡No! ¡Soleven! ¡Escúame a ti luego! ¡Jocco! ¡Fete romanskazes! ¿Qué es tu nombre de ti? ¡Bic毛 de perro! ¡Varacias! ¡Suscríbete! ¿No te... ¡Niko! ¡Escúame! 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 ¿Me quedó? No entiendo ¡Ugh! ¡Los que me jodan conmigo, no se jodan conmigo! ¡Ok, bien! ¡Suscríbete! ¡Cualquiera! Algunos viejos no me pagaron en meses Y no soy el tipo de persona que se trató así ¡Interesante! Ok Pero igual se lo dejó, ¿no? A ver... No, no se lo dejó Bueno, lo del taxi sería si estuviera muy lejos sin transporte Por aquí están nuestras camionetas Voy a llevarme la Vodcat Es una Rancher, qué interesante, creí que era un Vodcat Es una Rancher tipo pick-up Es cierto, el GTA 3 tenía una atmósfera muy interesante Van a ver, cuando esté en rebaja me lo compro Este es el que se hace con una lancha ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vuelta! Debe ser porque está como mojada la calle, ¿no? Voy por ahí, voy a comer... Ok, ok, provecho, ¿eh? Bueno, aquí vamos a hacer de... vamos a dejarlo ahí atravesado, ¿por qué no? Vamos a hacer de matón de Vlad Es por un tiempo, yo siempre escojo matar a Vlad Es por un tiempo, yo siempre escojo matar a Vlad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos, por aquí hay una especie de... de ladrillo, aquí están He modificado un poco los controles, el X se me da muy bien porque en Warframe la acción es con X, entonces estoy como que muy acostumbrado Pero... ¡Ja, ja, ja! Ah, ok Creo que es aquí ¡Ja, ja, ja! Hubiera sido tan divertido que se lo pegara el mismo ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, cabrón! ¡Pago ahora! ¡Pago ahora! ¡Aquí es tu dinero! ¡Espero que tú y Vlad están chocándolo! ¡Ja, ja, ja! 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 Se apañaron mi... ah, no, ahí está Pensé que se habían apañado un micleta Pensé que se habían apañado un micleta Aquí ocupo la habilidad de Franklin también para conducir Era tan buena Era tan buena ¡Ah! Ahí viene el otro todo bravo ¿Qué les pasó? Estará dormido, vamos a despertarlo Ahí está, de nada Pasa el otro Ya al otro pasarle por encima Ya me voy porque esto se va Esto se va a poner feo Ahora sí voy a hacer mi clásico parqueo Casi Falló la habilidad, sí Muy bien Ok, misión cumplida No voy a salvar todavía Vamos a esperar la siguiente misión Hago una más y me voy muchachos Me voy porque Quiero estudiar Bueno, ya estudié japonés hoy De hecho me llegó un mensaje aquí en japonés Dice Yo Yotsu no Yotsu no Osunotori Osunotori Que interesante Ahí está Yo creo que no me perdona Porque desinstalé el Overwatch Y no les avisé Madre Yo sé que usted No me perdona Pero hoy lo instalo La patadita aquí Bueno Hoy lo instalo Madre Yo sé que me va a perdonar Y nos vamos a reconciliar Y todo va a estar bien Ok Siguiente misión ¿Dónde está el Blood? Vámonos Me pregunto Me pregunto Está atrapado en Dottomess Ah, sí, cierto Es más Ahora estoy convencido Y decidido A que voy a ganar A completar El GTA 4 En stream Y bueno Yo sé que todavía Me falta el Dragon's Dogma Ahí lo tengo En un punto En el que llegué Que está ya muy Avanzado Pero como que ya Me cansé Me cansé Después lo sigo Voy a quitar esa conversación Para hablar Después lo sigo Y Sí lo voy a completar También Y estoy decidido Este juego Lo voy a completar En stream Va a ser divertido Va a ser Después nos instalamos El de los moteros Y El de Latino Que no sé Cómo se llama Cada vez que juegue GTA 4 Pongo Pongo el stream Ese es el Echi compromiso Buena Nico Me dejó con ganas No, no, no Por ahí regresa Ah, mira Yo leyendo Y ya están huyendo Estos Agarramos este Que está allá Pero rápido Muchacho Es para ayer Cuidado señora O señor No sé qué era Qué tengo que hacer Reventarles una llanta O qué putas No, porque ahí está la policía Ya me imagino A ver Y por qué Ellos no los persiguen Aquí hay otra patrulla No puedo hacer mucho Loco Qué tengo que hacer Hacerles ahí un Take down O un Vean Van loquísimos A ver si puedo hacerles Es una camioneta Muy pesada No puedo A ver A ver A ver si ahora puedo Reventarle una llanta Pero es que yo creo Que me la tengo que llevar Es que no puse atención Que es lo que tenía que hacer La verdad Y no me acuerdo Ya vi para dónde va Ya vi para dónde va Bueno A ver si se incendia Porque aquí se incendia Creo Ya con eso Pierde el control Y va Echi De Sonso Dando vueltas Atrás No Claro La policía Claro 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 Qué buen conductor Que es La verdad Para llevar A ver A ver A ver si me dejan En paz El otro agarrándose La panza Maldita sea Quítense Ya Todo está bajo control Muchachos Vamos a Vamos a Lograr esto Allá va el otro Llevándose a todo mundo Por delante En el GTA V Usted no puede avanzar Así Con ese ¿Cómo se llama esto? Con esa configuración De llantas reventadas Solo falta una Ahí está Lo que yo sí creo Que va a pasar Es que se le va A incendiar La camioneta Ahorita Jajajaja Veanlo Como va Ya se le reventó La última Vamos a ver Cómo hace Es que Yo creo Que lo peor Es que yo tengo Que llevarme Esa camioneta Ahora Ya va Mejor que me trepe Rápido En esto Que bien A los policiales Pasó el efecto Trechiflados Quedaron todos Pegados Allá Jajajaja Allá Están hechos Un Un chicle Todos Ahora sí Vean que En que maneja Que mentira Creo que ya Ahora sí Yo me tengo Que llevar Eso Me cago Jajajaja 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 Bueno Bueno Entonces vamos Vamos a ir A salvar Vamos a ir A salvar Y Lo dejamos Ahí Porque Si voy A comerme Alguillo Y regreso Por ahí Regreso Muchachos Para que Walker Me perdone Que está Walker Está toda resentida Conmigo Vamos a ponernos Una Una marquita En el Safe House Aquí Aquí está Voy a dejar Bajando El Overwatch Y cuando Regrese Ya va a estar Listo Para probar Entonces El Multiplayer A 720p Manejando Habilidosamente Ahí está Este es un Blista Creo que es Un Blista Los Blista Me gustan Sí Es un Blista Los GTA O sea Los Blista Perdón Los Blista En el GTA Me gusta mucho Carrillo Ahí Digamos De los normales Me gusta Me gusta Bien Bien ¡Vamos! ¿Por qué no se lleva esta? Dice, qué muchachito este Mañana va a ser el día retro Sí, mira, sí es cierto, la vez pasada se me olvidó Hacer el domingo casual, ¿por qué sería? Sería que estaba medio ocupado con algo De hecho, ahorita estoy ocupado Con algo, tengo que hacer ahí una ¿Qué es? Es una investigación toda aburrida Sobre la política y la economía de Alemania Yo así como Está bien No me cuento por ser guapo Y bueno, entonces quedamos ahí Mañana va a ser el día de casuales No es tanto el día retro, sino de casuales Entonces vamos a ver ¿Habrá cerveza aquí? No, no hay Cuiden el radio Eso está muy bien Ok Hasta el nombre de la tarea da sueño Imagínense Nos vemos mañana si llegan No me extrañen Ok Bueno, bueno, entonces nos vemos Gracias a la gente que le dio follow Al Chicanal Muchas gracias, de verdad que sí Por ahí vamos a estar siempre con Transmisiones Esporádicas No esporádicas No, transmisiones Lo más seguido posible Dentro de mi horario Y mi rutina de estudio Y gimnasio Y todo ese tipo de cosas Tenemos transmisiones De japonés Pronto de alemán Pronto de ruso O sea, de lenguajes De lenguajes, en fin Por ahí voy a estar retomando Lo que es Partituras de guitarra clásica Vamos a seguir jugando Vamos a seguir ¿Qué? No sé A veces voy a poder invitar a Parnaso En algún momento al canal También Muy bien Entonces nos vemos Gracias David Muchas gracias a todos Quienes estuvieron por acá Nos vemos Tal vez en un rato Chau Gracias Mencionar antes de cerrar Aquí antes de cerrar Muy bien La prueba pues Fue satisfactoria Porque tenemos Una pérdida de fotogramas Del 0% Es lo que buscaba yo Y el bitrate Está ahí pues Bailando en 3,400 3,200 Está bastante Bastante bien Estoy muy satisfecho Con el resultado Dejo bajando El lower watch Y pues Puede que regrese Una prueba multiplayer En un rato Muy bien